El 4M va de que Ayuso gobierne o no gobierne, de poco más. Las autonómicas de Madrid son una especie de plebiscito sobre un modelo de gestión muy concreto, sobre una forma de hacer política. Y lo que se le va a preguntar a los madrileños es simple, o lo apoyan o no lo apoyan, o con Ayuso o contra Ayuso. En Ciudadanos el lema del cartel electoral de Edmundo Bal es elige centro. Y la pregunta es, entre Ayuso sí o Ayuso no, ¿cuál es el centro? Los de Arrimadas dicen que volverían a gobernar con la candidata del Partido Popular. ¿Gobernar con Ayuso es el centro? Y una pregunta más, ¿a quién le están pidiendo realmente el voto? Porque si su propuesta es que gobierne Ayuso, parecería lógico que el votante que desee tal cosa acabe votando a la propia Ayuso. También Gabilondo hace constantes alusiones al centro. No tocará los impuestos, dice, él tampoco habría cerrado la hostelería, no pactaría con iglesias porque no quiere extremismos. Si el objetivo del PSOE es liderar el no Ayuso y convertirse en su alternativa, llama la atención que los socialistas no desplieguen una estrategia aún más diferenciadora de su contrincante. Y para terminar, un dato para la reflexión que deja el último CIS. Ciudadanos pierde tres de cada cuatro votantes. Casi la cuarta parte se va al Partido Popular. Un 10% a Vox y apenas un 4% al Partido Socialista. ¿Es realista hoy esa permanente búsqueda del centro? A ver qué pasa.